¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué grado de importancia puede tener lo que haya hecho una mujer frente a todo un poder político hace muchísimos años? ¿Qué grado de vigencia puede tener, en todo caso, algo que ha tenido lugar a través de un relato hace no 50, no 100, no 200? Mire, hace 2.500 años. ¿En qué medida lo que haya hecho una adolescente de 15, 16 años puede ayudarnos a comprender cómo actuar en un momento de crisis o cómo puede actuar el poder político un gobierno en ese mismo contexto? Hablamos de Antígona. Antígona, esta adolescente de 15, 16 años, que era la menor de cuatro hermanos. Cuatro hermanos que eran hijos del matrimonio real. Y que muy pronto, en esta historia que ha escrito Sófocles, en esta tragedia, abandonan lo que es el trono, abandonan lo que es esa monarquía, castigados, desterrados, y van a terminar muriendo lejos de Tebas. Los reyes van a heredar a quienes son sus dos hijos varones, por un lado Eteocles y por otro lado Polinices, y van a dejar que entre ellos decidan quién se va a quedar con el poder político. Va a ser finalmente Eteocles, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia, quien va a condensar todo el poder. Y va a ser su hermano Polinices, quien va a ser desterrado de la ciudad de Tebas. Polinices, y hay que seguirlo a él ahora, va a ir a la ciudad de Argos, que es una ciudad que está cerca de Tebas. Se va a casar con una princesa de ese lugar. Va a rearmar un ejército. Va a buscar condensar mucho poder militar. ¿Para qué? Usted se pregunta. Para volver sobre Tebas. Para avanzar sobre su hermano. Para vengarse de lo que había sido su destierro. Y lo que viene es parte de la tragedia, porque en esta guerra, en esta batalla terrible que tiene lugar, no solo mueren miles de soldados, sino que además mueren los dos hermanos. Mueren los dos hermanos. Muere Eteocles y muere Polinices. ¿Quién toma el poder entonces en Tebas? El poder lo toma Creonte, que era el tío de ambos. Y Creonte, cuando asume, va a tomar dos decisiones fundamentales. Escuche bien. Por un lado, va a ordenar, va a decretar que se hagan fastuosos homenajes fúnebres para Eteocles, que era considerado el defensor de la ciudad. El defensor de la patria. Y por otro lado, el rey va a prohibir que cualquier persona llore, que cualquier persona rece por la muerte de Polinices, porque lo consideraba un traidor a la patria. Pero además, fíjese lo que hace el rey. Decreta la prohibición de rescatar el cuerpo de Polinices. Decreta la prohibición de enterrar el cuerpo de Polinices, que yacía en las afueras de la ciudad y que estaba a merced de las aves de Carronia, que estaba a merced de las fauces de los perros hambrientos. Este era el castigo que el propio rey había impuesto. Y nadie podía prohibirlo, porque sencillamente aquel que osaba desobedecer el decreto monárquico iba a terminar muerto. Esta era la sanción que existía en aquel momento. Volvemos ahora y la luz termina con su foco en Antígona. Antígona que va a renegar de lo que es la decisión del rey. Antígona que va a considerarlo inhumano, que va a considerarlo injusto, que va a considerar esta decisión como execrable, va a decir ella. Pero además que va a buscar imponer lo que es su criterio. Y su criterio lo que dice es que hay leyes que no están escritas, pero que son más poderosas, que son más inherentes al ser humano que aquellas que sí lo están. Por ejemplo, la de que los vivos se entierran a los muertos, va a decir Antígona. Yo tengo que enterrar a mi hermano porque los vivos se entierran a los muertos. Están ya todos los elementos dispuestos y desplegados de la tragedia, esta tragedia de Sófocles. Porque por un lado el rey no va a revisar lo que es su decreto. Y por otro lado Antígona tampoco se va a arrepentir de su posición. Ella quiere enterrar a su hermano porque le asiste una convicción. Una convicción que es atávica, una convicción que es doméstica. Algo que es íntimo, algo que tiene que ver con su carácter sanguíneo, algo que es personal, algo que es privado. Y así entonces la vamos a ver, en definitiva, a Antígona que va a salir de noche sola, absolutamente sola, a tratar de rescatar el cuerpo de su hermano que yacía en la periferia de la ciudad. Bajo una enorme oscuridad trata de hacerse del cuerpo y es entonces cuando el rey termina apresándola y cuando es condenada a muerte. Miren, no voy a seguir contándole qué es lo que pasa con Antígona porque seguramente usted lo sabe. El castigo es terrible para Antígona. La muerte es cruenta, la muerte es perversa, la que dispone el rey. Pero déjeme decirle que Antígona esta noche no sirve porque con esa posición que toma, la de enterrar a su hermano más allá de lo que disponía el rey, ha fundado algo que llamamos ética. Ha fundado algo que tiene que ver con valores morales y con una gran cantidad de valores que son inherentes al ser humano. Antígona ha también echado mano de lo que es la ética cuando uno apela a lo que son sus valores para cuidar al otro, para cuidar al más vulnerable. Lo que va a decir Antígona es hay que cuidar a aquel que no tiene voz, aquel que se ha quedado sin voz, que es precisamente su hermano Polinices. Pero sobre todas las cosas lo que marca Antígona es el límite, el límite de la ética, aquello que es una norma escrita, que es una norma del poder político. Lo que marca Antígona es qué pasa cuando desde el poder político se saltea la ética al tomar una decisión. Y yo quiero en esta noche hacer un paralelismo con nuestro gobierno nacional y preguntarle si acaso el gobierno no se ha manejado de la misma manera. Si el gobierno no ha escindido lo que es el elemento de la ética de la toma de decisiones, del resto de las decisiones que ha tomado, por ejemplo, el presidente de la nación, Mauricio Macri. Quiero preguntarle si el gobierno no ha perdido la ética en el camino, ese elemento fundamental que todo poder político tiene que conservar. Quiero preguntarle también en esta noche, y hagamos el ejercicio juntos, si esta falencia, si esta falta no se ha enardecido, no se ha evidenciado con lo que es un contexto de crisis. Si el gobierno ha perdido los valores porque sencillamente por un lado no los enuncia. Usted no lo va a escuchar nunca al presidente decir, yo creo en la educación pública, yo creo en la salud pública, yo creo en que la economía tiene que ser más inclusiva. No está enunciado directamente lo que es el contenido ético. Y por otro lado, la pregunta que también nos hacemos, y que obviamente a uno tiene que hacerlo pensar, sin ninguna duda creo yo, es que pasa cuando ese sistema de valores, bueno, cuando ese sistema de valores directamente no existe porque el gobierno lo termina reemplazando por fórmulas, dice no se puede, dice no hay alternativa, miren, no se puede hacer crecer la economía, entonces vamos a aplicar un ajuste fiscal, no se puede conseguir financiación porque la gente no invierte, entonces vamos a endeudarnos, no se puede conseguir endeudamiento, ya no se puede más conseguir endeudamiento, entonces vamos a acudir al fondo monetario. Miren, no se puede pedir más al fondo monetario, entonces vamos a aprobar un presupuesto del ajuste. Hay cosas que no están dichas y que tienen que ver con la ética. El gobierno ha reemplazado todo un esquema ético y ha puesto en su lugar valores que son de dudosa procedencia. Nos va a hablar de la competencia y de la competitividad, nos van a hablar de la eficiencia, nos van a hablar también del orden, quizás, de un Estado que se transforme en una especie de ente autónomo, pero que no va a brindar el servicio que tiene que hacerlo, sobre todo al más vulnerable. Y con este esquema es que el gobierno ha tomado definiciones. Mire, ha recortado los subsidios, ha recortado la obra pública, ha reformulado lo que es el esquema previsional, va a llevar a cabo una reforma laboral. Todo esto pasa por alto que hay gente que es vulnerable a estas decisiones, pasa por alto lo que es la ética. El gobierno se ha cansado de triturar ilusiones. La oscuridad parece abarcarlo todo. Mire, la realidad es que es la misma oscuridad que quizás en algún momento terminó rodeando Antígona. Antígona, esa noche, cuando terminó saliendo sola, para tratar de rescatar el cuerpo de su hermano muerto. ¿Para qué hizo eso Antígona? Usted se preguntará. Mire, lo hizo, ¿sabe para qué? Para mostrarnos qué es la ética. Es prácticamente un grito que atraviesa 2.500 años. Es un grito que nos arroja un poco de luz entre tanta oscuridad, que nos marca un camino de valores. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe para qué sirve Antígona? Sirve, sobre todas las cosas, para devolvernos la ilusión. La ilusión de un ejercicio que es ni más ni menos que pensar la esperanza. Para eso sirve. Acompáñenme porque ya lo tenemos con nosotros a Diego Bocio. ¿Cómo le va, Bocio? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muchas gracias por recibirnos. No, no, por favor. Bueno, primero preguntarle, ¿qué piensa de este momento, no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Los argentinos hemos visto un deterioro que se ha dado en los últimos años. La pregunta es, ¿es buscado, es accidental, es mala praxis? ¿Qué le parece? El gobierno de Macri fracasó. El primero de marzo del 2016, en el Congreso de la Nación, el presidente Macri le dijo a los legisladores, a la Asamblea y a los argentinos, tres cosas, míganme por tres cosas. Pobreza cero, unir a los argentinos y vamos a combatir el narcotráfico. En las tres cosas podemos ver que se fue por una dirección absolutamente contraria a los objetivos que inicialmente buscaba un gobierno. La pobreza es cada vez mayor, vos recién hablabas de cuestiones éticas, nosotros creemos que hay una gran insensibilidad por parte del gobierno. Mira por otro lado el gobierno. El gobierno perdió una gran oportunidad. Y no solo perdió una gran oportunidad, sino además tomó decisiones eligiendo un camino errado. Y hoy nos dice, como bien vos decías, que hay un único camino. Y nosotros creemos que no hay un único camino. Que hay una alternativa. Y que la alternativa tiene que ser poner nuevamente en marcha un proceso productivo en la Argentina que no favorezca la especulación y que sí favorezca la producción. Que no favorezca la timba financiera y que sí favorezca a las pymes, que están en una situación muy delicada, al consumo interno, al mercado interno, a la producción que genera dólares o que compite con el extranjero. Eso es una lógica. Vos recién hablabas, es un gobierno que no cree en la educación pública. No cree en la industria nacional. ¿Se olvida de denunciarlo o directamente es que existe otro credo que es distinto al que uno supone que debiera tener el gobierno? Yo creo que ellos creen en otras cosas. ¿No les interesa la educación pública? ¿No les interesa la salud, por ejemplo? Hay, en la provincia de Buenos Aires, este año hubo casi 30 días de paro. Y eso no pasa en otras provincias argentinas. Bueno, no se cerró la paritaria con los docentes, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay distritos como Moreno, hay escuelas que todavía no reanudaron sus clases. Y eso debería ser una... A ver, si hay algo que tiene que ser una prioridad en la Argentina es la educación. Y para eso hay que creer. Y para eso no solo hay que creer, hay que estar convencido que la educación es la única manera de transformar las capacidades productivas, el capital humano, el desarrollo. Y ellos no creen, no vienen de ahí, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el gobierno simplifica el análisis. Y no solo simplifica el análisis, sino nos dice, no hay otra forma. No hay otra alternativa, ¿no? No hay otra alternativa. El único camino es el ajuste, hace 70 años... No, nosotros creemos que hay otra alternativa. Hay otra forma de hacer política, hay otra forma de llegar a acuerdos, que sean mucho más estables en el tiempo. Hay otra forma de formular políticas sociales a favor de sectores que están realmente desprotegidos. Bueno, ¿qué pasa con los jubilados? Y en términos económicos, un modelo que... Y esto es importante, un modelo que... Lo único que apuesta es a la timba financiera. O sea, vos de esto sabés bien, si la rentabilidad que te deja la LELICS a un banco es del 60 y pico, ¿cómo competís con esa tasa de interés? No se puede competir con la tasa. ¿Cómo la actividad productiva puede competir con esa tasa de interés? Es insostenible. Entonces, venían con el mejor equipo de los últimos 50 años a resolver la inflación y terminamos con la inflación más alta del año 91, que venía de una hiperinflación y en un mundo que era mucho más inflacionario. Venían con el mejor equipo de la historia de la Argentina a poner metas de inflación, la independencia del Banco Central, y terminamos con un mecanismo similar a los países avanzados, pero con una inflación de los países más subdesarrollados. Entonces, yo creo que de fondo el gobierno tiene un problema político, que no cree en escuchar a los argentinos, que es la única manera de empezar a resolver los temas. ¿Qué pasa con los jubilados? Usted estuvo al frente de la ANSES durante muchísimo tiempo. Hay un deterioro de lo que es el poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones en la Argentina. Me parece que es un sector que es sumamente vulnerable y que no tiene quien lo represente. ¿El gobierno se la agarró directamente con los jubilados? Pasamos de tener el salario jubilatorio mínimo más alto de América Latina a uno de los más bajos después de la devaluación. Y todo proceso devaluatorio viene acompañado de un proceso inflacionario. ¿Pero se puede hacer política para los jubilados? El sistema de seguridad social es un sistema que, evidentemente, la Argentina tiene que discutirlo, tiene que discutir con profundidad. Pero no puede discutirlo sobre la base del ajuste. Lo tiene que discutir sobre la base de una economía que crece y una economía que genera empleo y una economía que empieza a formalizar lo que hay que formalizar. Nosotros, uno de cada tres trabajadores, no aportan ni contribuyen. Y ya no es un problema solo de este gobierno. Es un problema estructural. Es un problema que, evidentemente, debería ser parte de las prioridades. Para eso vos tenés que tener un modelo económico con una lógica productiva. Y lo que estamos viendo es que el gobierno no tiene un modelo económico con una lógica productiva. Tiene un modelo económico con una lógica de sostener el tipo de cambio con una tasa de interés superior al 60%. ¿Cuánto tiempo más se puede sostener eso? Entonces, evidentemente la discusión, cuando yo la vez pasada discutía en la reforma jubilatoria. No hubo ninguna reforma jubilatoria. No hubo una discusión en materia de reforma jubilatoria. Lo que hubo, claramente, fue un cambio de índice. Un cambio de fórmula, ¿no? Un cambio de fórmula. De una fórmula que no había sido discutida, que había sido homologada por la Corte Suprema, de que había dado buenos resultados. Una fórmula que, evidentemente, lo que hizo en los tiempos de aplicación, quitarle una parte del salario a millones de jubilados. Si el gobierno va ahora con una reforma laboral, ¿ustedes van a acompañar desde el Congreso? Nosotros hemos sido claros al respecto. Primero que no vemos al gobierno con iniciativas políticas que tengan en cuenta no solo la voz del gobierno, sino la voz del resto de los actores políticos. Eso me parece. Tenemos un gobierno encerrado en sí mismo, que no escucha, que no advierte cuáles son los problemas. Segundo, discutir una reforma laboral. Que posiblemente haya cosas para discutir en términos de productividad, en términos de convenios colectivos que, evidentemente, tienen que tener unas circunstancias distintas en el mundo que vivimos, pero discutirlo en un contexto en donde hay un gobierno que lo único que apunta es a la precarización del trabajo o esas situaciones complejas, nosotros no estamos dispuestos. Me parece que la Argentina tiene que tener una mirada distinta a la de las cosas. Cuando la Argentina empieza a discutir en serio el modelo productivo, evidentemente nosotros podemos empezar a discutir otras dificultades que tiene la Argentina. Hace pocos días atrás, mirando la discusión del presupuesto, vos hacías menciones a las historias griegas, y había un legislador que hablaba de la mitología griega, ¿no? Y contaba de cómo las dificultades que habían tenido en su momento, estaba hablando del presupuesto 2001, tuvo una historia de la mitología griega. Pero le decía algo muy importante el legislador en esa época. Hablaba de un modelo de especulación, de la deuda, de un Estado con déficit, de la imposibilidad de los sectores productivos de generar divisas, de las pymes con dificultades de venta y de trabajo, con una presión impositiva enorme. Pasaron 20 años y seguimos con la misma historia. ¿Es el mismo escenario? Es un escenario de absoluta decadencia. Es un escenario en donde las pymes tienen dificultades para pagar los sueldos. Donde el laburante en el día 20 empieza a mirar al dueño de la empresa y decirle, che, no llego a fin de mes. Donde muchas veces había horas extras, no había horas extras. En donde ves a los empresarios y nos lo dicen, porque nosotros los escuchamos, ya no tenemos ganas. A mí el dato más preocupante es que tan solo, en una encuesta que veíamos hace pocos días, porque uno mira encuestas, el nivel de desesperanza que hay en la Argentina, el nivel de frustración que hay en la Argentina. Entonces me parece que es momento de decirle al gobierno, como siempre lo hemos dicho en muchas oportunidades, que es necesario cambiar el rumbo. Si Argentina no cambia el rumbo, los argentinos se merecen un gobierno distinto. ¿Qué pasa con las elecciones el año que viene? ¿Qué pasa con la fuerza política que usted integra? Digo, con la posibilidad de una especie de coalición de todo el peronismo. Digo, ¿hay probabilidades? Lo hemos visto ayer. Ayer se juntaron nueve gobernadores, junto con Sergio Massa, el gobernador Schiaretti, el gobernador Mansur, el gobernador Bordet fue anfitrión, con Miguel Ángel Pichetto, en donde claramente lo que estamos planteando es una opción que le dice a los argentinos, miren, fracasó el gobierno, y los argentinos tenemos el derecho a tener un gobierno distinto, con una visión distinta, en la casa de Entre Ríos. Seguramente hay matices, porque todos los espacios políticos tienen matices, y eso tiene que ser enriquecedor, pero hay un objetivo. ¿Estuvo ahí? Sí, sí, estuve, estuve. ¿Qué tal el clima? Bien, a ver, son compañeros que tienen un objetivo, quieren ganar, quieren ganar la Macri en el 2019. No es solo la foto, digamos, hay una plataforma detrás. No, seguramente, primero que venimos trabajando antes, y vamos a seguir trabajando. Y en algún momento hemos tenido diferencias, pero también hay un objetivo, que es fundamentalmente, a partir del 2019, podamos, con una fuerza política, que tiene que ser más amplia, lo dijeron claramente ayer los gobernadores, tiene que ser más amplia que el peronismo, tiene que ser más amplia que la expresión federal, y que justamente le dé la oportunidad a la Argentina de tener un gobierno distinto, que pueda creer en otras cosas, que crea en la educación pública, que crea en el trabajo, en la industria, que pueda creer en el valor agregado. Esto no se hace de la nada. Se hace porque hay un Estado que empuja. Se hace porque hay... Y cuando hablo de Estado, no hablo de un gobierno, hablo del conjunto de los argentinos. Y se tiene que hacer con una metodología política que incluya la totalidad de los argentinos. No puede ser que los acuerdos sean puntuales. No, arreglo una cosa, arreglo otra cosa. Eso es una praxis política de corto plasismo. Acá la Argentina necesita acuerdos políticos que hagan políticas de Estado estable. Y eso requiere de una unidad nacional, que son los temas que se hablaron ayer, mucho más amplia. Bocio, ¿qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner, que esta semana decía, bueno, vamos a buscar, digamos, lo que es el compromiso de quienes son los referentes del espacio, que ella integra, pero al mismo tiempo trazó como una especie de línea imaginaria entre lo que es el neoliberalismo y el resto de las fuerzas, o el resto de las ideologías, en definitiva. Digo, ¿existe la posibilidad de armar fuerzas políticas teniendo en cuenta esa división? Bueno, yo me parece que hablar de neoliberalismo me parece que tenemos que mirar con algo más de amplitud y con algo más de generosidad el futuro de la Argentina. ¿En qué sentido? Me parece que es una propuesta que tiene que ver más con el pasado que con el presente. Me parece que la Argentina lo que hay es un gobierno que ha fracasado, un gobierno que ha tomado decisiones cerradas, y lo que tenemos que pensar es que el futuro de la Argentina tiene que ser totalmente distinto. Y hablar del futuro es hablar de pensar en los intereses de los argentinos, no ponerles etiquetas. Y pensar en los intereses de los argentinos es de ver que de qué manera defendemos la industria, de qué manera defendemos las pymes, de qué manera defendemos el mercado interno. Si usted quiere ponerle un nombre, si quiere discutir en términos académicos, le ponemos un nombre. A mí, no lo digo en usted, lo digo en términos más generales. Yo lo que pretendo es que la Argentina sea clara y contundente para qué queremos gobernar la Argentina. Queremos que haya más trabajo y ese trabajo sea formal. Y que producto del trabajo una familia tenga la oportunidad de crecer, de comprar su casa, de pagarla en cuotas, en créditos. Que la educación sea un valor central, que fortalezcamos nuestro sistema de ciencia. Mirá, si la Argentina tiene un programa de riego en tres años invirtiendo cinco mil millones de dólares por año, aumentan un millón de hectáreas los cultivos tradicionales y no tradicionales. Eso es algo concreto. Si la Argentina invierte de manera sostenida el Estado argentino en ciencia y tecnología, tanto público como privado, la Argentina en poco tiempo va a empezar a generar actividad y valor agregado superior. Esas son las cosas que tenemos que discutir. Las cuestiones, las cuestiones quizás que tienen otro cariz y otro matiz, las dejo para la academia. Nosotros queremos discutir concretamente cómo desarrollamos la Argentina. Pero a ver, va a ser un gobierno el que asuma a fines del año que viene que va a tener muchísimas limitaciones desde el punto de vista de la cantidad de deuda que hay que repagar. En algún punto uno estima que tendría que haber en el medio una especie de reestructuración de deuda. Digo, ustedes lo que plantean es asumir ese compromiso, pagar la deuda, reestructurar la deuda, hablar con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario habló con Sergio Massa hace algunos días. Sí, yo estuve presente en esa reunión y fuimos claros y contundentes. ¿Y qué les dijeron? Cuando vos discutís con el Fondo Monetario Internacional no discutís un acuerdo de deuda. Con una deuda, te presto tanto, te lo devuelvo en tal plazo, con tal tasa y en tales condiciones. Bueno, eso está, o no, eso ya está planteado. Pero esa es la parte más chiquita del acuerdo. La parte más importante del acuerdo tiene que ver con las condicionalidades económicas y con el modelo económico que hay detrás. Y nosotros fuimos claros y contundentes. Le dijimos, nosotros no creemos en ese modelo económico. Pero nosotros entendemos... No, bueno, a ver... Pero la deuda hay que pagarla. No, bueno, está claro, la deuda la tiene que pagar. La deuda, claramente que nosotros... No pagarla, es nuestra deuda. Claramente hay que pagarle la deuda. Porque honrar los compromisos no significa que uno no discuta las condiciones económicas. Honrar los compromisos no significa que la Argentina no elija un camino distinto. Es tarde, igual. Evidente... No pasó por el Congreso, digamos, lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario... Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional nunca pasaron por el Congreso. Ni el que firmó Néstor Kirchner, ni el que firmó nunca. Pero digo, rediscutir algo que se supone que está cerrado va a ser complicado, va a ser más difícil. El nuevo gobierno, el primer día, si quiere cambiar el modelo económico, tiene que discutir las condiciones. O sea, el día uno hay que discutir de vuelta con el Fondo Monetario. Vos conocés el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y seguramente, como muchos otros, lo leyeron. El acuerdo no es un préstamo, simplemente. Es algo mucho más profundo. Es un programa. Es un programa económico. Entonces, si un presidente de la Nación dice yo no estoy de acuerdo con este rumbo económico, pretendo otro rumbo económico que tenga que ver con la producción, con el salario, con las pymes, con el trabajo, con los dólares, hay que discutir ese programa económico. Hay que rediscutirlo. Pero si tenés que devolver 20 mil millones de dólares y el Fondo solamente te da 6 mil o 5 mil... No es la primera vez que un gobierno ha discutido. No es la primera vez que un gobierno se ha planteado y le ha dicho este es el camino distinto al camino que plantearon. Y eso es lo que nosotros venimos planteando. Lo venimos planteando con absoluta... Y hay instrumentos que evidentemente se pueden utilizar. En esa reunión, por ejemplo, estaba Aldo Piñanelli. Y Aldo hizo dos preguntas muy concretas por su experiencia en el año 2001 o 2002. ¿Qué dijo? Le preguntó si existía todavía un área de deuda y de mercado de capitales en el Fondo Monetario Internacional, que es la que discute esos temas que vos decías. Y dijeron que sí, que existía. Y la segunda, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con los controles de capitales, el Fondo Monetario fue claro. No queremos... No queremos capitales especulativos. Lo que pasa muchas veces es que aumentan la tasa de interés, el tipo de cambio queda fijo y lo único que viene es el capital especulativo a llevarse grandes cantidades de ganancias que no tienen una sustentabilidad. Esas son las cosas que hay que discutir. Si nosotros no discutimos un modelo de crecimiento que genere dólares genuinos, que pueda competir con el mundo, no hay forma de hacer sustentable ninguna deuda. Y eso lo dijimos claramente. Y lo queremos decir con todas las letras. Bueno, yo la verdad le agradezco muchísimo por llegarse a nuestro programa. Quiero preguntarle por último este dato de la canasta básica alimentaria que refleja, creo yo, lo que es el problema de la pobreza en Argentina. 7,5% sube la canasta básica en octubre contra una inflación del 5,4%. Estamos hablando de cifras que para un país son anuales, en el caso de la Argentina son mensuales. Pero sobre todo lo que preocupa son los alimentos que van por encima de lo que es el resto de los precios. ¿Cuál es la conclusión que uno puede sacar de lo que es la evolución de la pobreza en la Argentina? Es un tema realmente dramático. Las decisiones económicas cerradas, sobre todo en materia monetaria, que ha vivido la Argentina durante los últimos 15 meses, ha llevado no solo una devaluación del 100%, a la inflación más alta de los últimos 26 años, y como correlato, un aumento de la pobreza. Cuando aumenta la canasta básica de alimentos, vos sabés muy bien que eso significa más pobres, más indigentes. La Argentina tiene que atacar como primer punto que en cualquier país del mundo sería un escándalo y obligaría al gobierno a llamar a todas las fuerzas políticas. Sí, pero hoy no hubo ni un solo pronunciamiento del gobierno. Esto es lo que a uno le... La verdad es que... El gobierno está más preocupado por el G20 y los custodios de los presidentes, que evidentemente por escuchar a los argentinos. Gracias, Borcio. No, gracias a usted. Los saludo. Me voy para aquel lado. Que esté bien. Bueno, síganme porque vamos a compartir dos datos, nada más rápidamente. Ya está con nosotros Horacio Fontoba. Ya lo tenemos en el estudio. Está tomando ubicación. Comparto con usted entonces... Bueno, son tres datos, en realidad. Pensé que eran dos. Primero, caída de la industria 5% en el mes de octubre. Este es el cálculo de la consultora de Orlando Ferreres y asociados. Dramático, ¿por qué? Porque cae lo que es el sector de alimentos y bebidas, sobre todo, que es un sector que uno podría considerar que es más inelástico. En definitiva, no tendría que variar tanto, porque las familias hacen un esfuerzo siempre por consumir alimentos. En definitiva, es lo que de alguna manera terminan resignando menos, salvo en algún punto donde evidentemente hay un ahorro por este lado, o no tienen recursos. Y por otro lado también, porque cae lo que es la actividad de la construcción y este dato lo está reflejando. Sigue cayendo la industria, se sigue achicando. Segundo dato, canasta básica, lo decíamos recién, suba del 7,5% en los precios. ¿Qué es lo dramático de esto? Bueno, que suben los precios de los alimentos por encima del resto de los precios de la economía. Obviamente esto termina arrojando lo que es pobreza. Yo tengo el dato anual, que no se puede creer realmente. A ver, acá está, 54,6% en el año sube lo que es la canasta básica, que son alimentos y son servicios básicos. Tercer dato, el dólar, 37,43. Para aquel que no tomó nota en el día de hoy, el dólar es prácticamente la décima jornada consecutiva que viene acumulando una cantidad de centavos. Entre 10 y 15 centavos es, de alguna forma, un ejercicio que hay que seguir observándolo, pero, digo, desde el punto de vista de la reacción que ha tenido el mercado, empieza nuevamente a asumir un nuevo valor. Ya lo tenemos con nosotros, Horacio Fontoba. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Qué buen... Qué gusto. ¿Qué editorial hiciste hoy? Antígona. ¿Dónde estabas? ¿Estabas acá? Sí, Antígona. Antígona, lo de la próstata. No. La antígona prostática específica. Antígona. No, eso es el antígeno prostático específico. No, vos es que se me diagnosticó constipación cerebral y tengo... Qué gusto tenerte. ¿Puedo decir algo? Sí. Lo que costó que vinieses. ¿Cómo te buscamos? Es que bueno, soy tan moderno que no uso celular. No usas celular, ¿por qué? Y estoy tatuado. No, pero digo, ¿en serio no usas celular? No, no uso celular. ¿Por qué? Y porque le tengo miedo. Dale. Tengo miedo de quedarme... ¿Viste? Veo a... Ya es como una cuestión de ovejitas ahí, ¿viste? Mirando un... ¿No te gusta, no te sentís cómodo con la tecnología en general? Sí, sí, uso computadora, tengo Facebook, tengo muchos amigos... Sí, tenés Twitter, Facebook, todo tenés. ¡Tweeta! Este, este... Y este... Pero el celular, bueno, aparte no necesito celular porque estoy con mi compañera Gaby hace 20 años, que se ocupa de todo el movimiento de... Acá está Gaby, ¿eh? ... de cosas ahí, me está viendo. Una genia. Y bueno, ella sí usa celular, o sea que zafo. Zafas. Si no estuviera ella, este... Debería. Bueno, ¿cómo estás Horacio? ¿Estás bien? A pesar de todo me siento bien. ¿De salud te sentís bien? Sí, muy bien. Estás trabajando todo el tiempo también, ¿no? Sí, haciendo música, haciendo música y militando en la Comuna 15 de la Cámpora. ¿Viste? Hace ya años, yo soy padrino del Espacio Salvo. Nosotros, la unidad básica de la Comuna 15 de la Cámpora se llama Espacio Salvo. Sí. En honor al personaje Juan Salvo, ¿te acordás? El Eternauta de Oesterhead, que fue un... Bueno, yo me acuerdo, lo leía en Horacero Semanal, que fue una historieta visionaria, ¿viste? Porque... Y terrible en lo mismo tiempo. Claro, y aparte tan visionaria que era un momento en que los grandes poderosos ni se los veía y se los llamaba los ellos. ¿Y ahora hay? Claro. ¿Los ellos están todavía? Los corpos serían ahora. Bueno, pero digo, ¿están visibles o están invisibles? No, no. Y a veces se ven colitas, manoteos y eso. ¿Viste? O peluquines ecuatorianos, duran barbescos. ¿Qué pensás de Durán Barba? Ahí que lo mencionaste. No, eso... Me parece que... Para opinar de Durán Barba te tendría que decir qué opino de todo esto, me parece. Vamos a eso, entonces. Me parece que, este... Uf. Esto es como un juego siniestro de niños, para mí, de chicos bien descarriados, ¿viste? Que, bueno, sin ningún tipo de asfalto ni de carrera política, a pesar de que el alcalde de la ciudad fue ocho años alcalde, pero bueno. Fue simplemente alcalde porque fue director de Boca Juniors, pero de política, absolutamente nada. Y creo que fue un grupo de niños bien descarriados que, bueno, vamos a hacer esto y qué sé yo. Y que se pusieron a disposición de las órdenes de los ellos, de los grandes corpos, para obedecerlos y incorporarse a esa mentalidad neoliberal que desde siempre los hubo en ellos, de aquel lado de la grieta. Y, bueno, creo que obedecen a un plan perfectamente diseñado, ¿no? Para vos, digamos, no hay mala praxis, no hay equivocaciones en general. Sí, 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 sí. Hay mala praxis porque están derrapando los chicos, ¿viste? Me parece que, no sé si se instruye bien o conviene que derrapen, es muy misterioso, ojo, porque a lo mejor también, ¿viste? Ante la oleada neoliberal que hay en el mundo, vayas a ver si no les está conviniendo que estos derrapen y venga algo peor. No sé cómo es la cosa. La cuestión es que estamos en una situación mundial bastante jodida, ¿viste? Sí, y cómo, porque digo, hablamos del poder, pero también hablemos de la sociedad, digamos, cómo ha recibido la sociedad estos años de gobierno, y cómo estás viendo... Yo hablaba hasta el principio del programa de los sectores que son más vulnerables, ¿no? Los jubilados, los pensionados, los chicos... Sí, bueno, no se los tienen en cuenta, ¿viste? ¿Son sin voz en la Argentina? ¿No tienen... nadie que los responda? No tienen voz, este... no tienen voz, y aparte los... los que deberían hacer algo por ellos, tampoco lo hacen, porque hay mucho movimiento de un lado para el otro. Fíjate que el invitado que tuviste anterior es uno de los que yo llamo... no quiero usar adjetivos, mirá como ya te gusta. No, no, no es que... no... Empezás a hacer una... no, no es así... Te empezó a caer babita. No, bueno, me acordé de otras cosas, pero no... No, bueno, no quiero adjetivar este tipo de... No, no, ¿por qué? Pero lo voy a... Ah, bueno, entonces... Son a los que yo llamo huevos de... huevos de rengo. ¿Sabés por qué? Huevos de rengo. Tengo miedo de preguntarte, pero ¿por qué? Los huevos de rengo, ¿qué hacen? Van de un lado para el otro. ¿Viste? Son huevos de rengo. No, no, no es tan hiriente. No, no, no. Es gracioso. Está bien. Es de salón. Y entonces hay gente que, bueno, que dice y dice y habla y habla, pero, ¿viste? Las palabras son las palabras y los hechos son los hechos. Hay que ir a los hechos, ¿viste? Acá hay un solo enemigo y está representado por el poder en este momento. Hubo un gran intento durante más de una década de unificación en la querida patria grande, ¿viste? Pero, bueno, ante la aluvión neoliberal mundial, bueno, ya sabés lo que está pasando, qué sé yo... Sí, están cambiando, digamos, el eje en general, salvo cuestiones como México, por ejemplo, o la región. Bueno, Bolsonaro, hermano, pero este es un tumor maligno. Pero, aparte, el otro día, no me acuerdo quién, escuché decirle a alguien a un politólogo, ¿viste? Ahora son politólogos y ese yo, que decía que este era un momento que le preguntaban qué tipo de gobierno convendría que surgieran después de esto. Y el tipo dijo que fueran gobiernos que no fueran tan tajantes como, por ejemplo, fue el gobierno de Cristina. O sea, tan tajantes como éramos los que estábamos en pos de una unificación latinoamericana, la patria grande, qué sé yo. Y ahora deberían ser esos gobiernos permisivos, medio ni chicha ni limonada y qué sé yo. No creo en eso, no creo en la vuelta de Cristina, como sabrás. La jefa, la única. Sí, ¿vuelve Cristina? Ojalá, Dios quiera, por favor. ¿Va a ser la candidata de un espacio opositor grande? Y mirá, acá hay un solo enemigo, que lo tenés ahí entre medio de Sofocles y de Antígeno. Ah, no, Antígona. Es el único enemigo. Hay que unirse, todos unidos triunfaremos. Después vamos a ver cómo nos arreglamos entre nosotros. Hay que hacer una colada, ¿viste? Porque estos señores, como el anterior que estuvo sentado acá, me parece que no es de los que debería participar en la gesta antimacrista. Leí algunas entrevistas tuyas y en algunas decías, bueno, la realidad es que Cristina terminó un ciclo y que había que hacer algunos cambios, que había que hacer algún tipo de relanzamiento de su plataforma política en algunas cuestiones, digamos. ¿Cuáles eran esas cuestiones? Y la cuestión, creo que si hubo errores, fueron errores de, no te voy a decir de debilidad, pero porque fíjate vos que durante todo el tiempo que fuimos oficialistas, fuimos el oficialismo y la resistencia a la vez. Cosa muy rara, ¿viste? Porque ser oficialista y estar bombardeado sin parar por los medios, pero así denigrado, como se la denigró a Cristina, que hasta se la mostró teniendo como un éxtasis, un orgasmo en la tapa de noticias, que los caceroleros la mostraban ahorcada en la Plaza de Mayo, qué sé yo. No creo en la mano dura, porque una que se les subió la mano dura a la cabeza es esta Patio, 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 Patio Bullrich, que está jugando a los soldaditos, no sé qué le pasa a esta mujer, se volvió loca. O sea, la política de seguridad del gobierno no estás de acuerdo para nada. Para nada, es descabellado. Con el G20, por ejemplo, con todo... Y el G20, se lo adjudican ellos, pero el G20 era una idea cristinista totalmente. Ahora se postergó y bueno... Bueno, Argentina es parte del G20 por la política del menemismo, ¿no? Claro, viene de mucho antes. Viene de ese momento. Así como la cultura, ¿viste? La cultura es algo que está muy herida en este momento. La cultura herida viene de... ¿Por qué? Y porque, viste, en este momento, fíjate cómo se degradó la cosa que... De Ministerio de Cultura se hizo secretaría. Que el secretario de Cultura es este señor Avelluto, que no viene de la cultura, sino de las empresas, del mercado, ¿viste? Y todo se está haciendo muy empresarial, ¿viste? Y poco cultural. La cultura siempre fue una forma de... Creo que la mejor forma de resistencia. Y en este momento se la está atacando muchísimo. Por supuesto que se le está queriendo quitar poder. Pero hay cosas... Hay buenas resistencias, centros culturales como los nuestros, el Espacio Salvo, a quien les mando un gran saludo, a queridos compañeros. ¿Se puede tener humor en este momento? ¿Se puede tener humor en este momento? Creo que el único humorista que queda, que hace un gran humor político, es Diego Capuzotto. Capuzotto. Es un... Me parece un genio del humor político. Lo que no se puede volver a hacer son esos programas como los que mencionaste vos, que eran muy bien producidos. Pero por esto, por lo que yo te decía, la cultura, ¿viste? No, no vale la pena, digamos. ¿No paga la cultura, decís vos? Y no les garpa, ¿viste? La cultura nunca formó parte del programa de esta gente. Tenés un tuit de inicio de tu cuenta, cuando uno entra en la dirección de Horacio Fontoba, dice... Y el Estado de Derecho, respuesta, torcido. Torcido, claro. Te apareció muy fuerte. Claro. Te quiero preguntar por qué lo pusiste. Y bueno, es lo mismo que vos... Es una... Vos sos un gran analogista, loco. Ahora, yo me hice el pelotudo así porque yo escuché tu editorial y te admiro, me encanta. No, por favor. Nosotros cada vez que... Cuando estamos siempre con Gaby, te vemos los editoriales. Y, por supuesto, te escuché lo de Antígona, ¿viste? Aquella... La chica que quería enterrar a la hermana y creonte y todo eso. Y, bueno, y tiene que ver que el derecho, torcido, la ética, ¿y dónde está? Es lo mismo. O sea, vos haces esa lectura. Así es. Me parece que la ética se fue a la mierda en este momento, ¿viste? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Cómo ves a la justicia en Argentina en este momento? Muy mal, muy mal. Malísimamente mal con estos... Este... Este... ¿Cómo se llama? Las prisiones preventivas, ¿no? No me salía eso. Prisiones preventivas, los presos políticos, personajes tan nefastos como Bonadio. Me parece... Aparte, ¿viste? Que todo... Te está todo muy desordenado. Por eso te estoy diciendo que me parece que a estos chicos se les está desbarrancando el colectivo, ¿viste? A pesar de que obedecen, deberían obedecer a ese programa que se les instaló a estos nenes chicos, descarriados, nenes bien. Pero, este... Me parece que no la están haciendo bien y creo que... Espero que la hagan tan mal como para que la gente se despierte de una vez. Porque eso es una gran preocupación, ¿viste? Hay mucha gente que no despierta, ¿no? Yo sé que hay algo que a vos te va a gustar mucho. Hace poco descubrí qué significa... Me encanta saber el origen de algunas cosas. Por ejemplo, descubrí el origen de qué era la palabra tilingo, ¿viste? Sí, no tengo ni idea. No tenés ni idea, ¿viste? Yo tampoco. Pero fíjate vos, tilingo viene del sonido tilín. Pero es un pequeño sonido de una pequeña cascabel, no es un campanazo, talán. Claro, claro, claro. Y la tilinguería es el pequeño ruido que, por ejemplo, los tilingos oligarcas son los oligarcas que quisieran ser como son los europeos, cosas así. El tilingo de la clase media es un tilingo que quiere estar rodeado de gente famosa, ser amigo de famosos. Y después está el lamentable tilingo de la clase baja, ¿viste? Que es el chabón que suplantó la solidaridad y su proletariado por querer pertenecer a una casta superior. Pero por suerte existen y afortunadamente no hacen mucho ruido, pero que existen, existen. Y bueno, hay que orientar a la gente, ¿viste? En este momento. Negro, la verdad te quiero agradecer muchísimo, es un lujo tenerte acá. Sí, ya lo sé. No, no, por supuesto, digamos. Y aparte que con... No, hermano, vos también. Me costó traerte... Gran editorialista. No, la verdad que yo te agradezco muchísimo, me quedaría hablando horas realmente. Te quiero nada más hacer una pregunta. Digo, desde el punto de vista de vos has hecho un análisis que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo económico. Te pregunto si tenés expectativas reales de cambio y si ves con posibilidades reales alguna fuerza política el año que viene que se haga cargo del gobierno. Digo, vos ves que la Argentina puede incorporar otras políticas, que esto de alguna manera se puede salir adelante. Yo confío en una unidad, ¿viste? Bueno, yo por supuesto, aparte de ser padrino de la comuna 15 de la Cámpora, pertenezco a unidad ciudadana, ¿viste? Pero que con gran criterio lleva ese título. Y yo confío en una gran unidad que, bueno, hay que... Hay que trabajarla. Hay que trabajarla, ya te expliqué por qué, hay algunos factores que hay que desechar, ya sabes a qué me refiero. Y este, pero, bueno, y después vemos, pero juntémonos para derrotar a un único enemigo que nos está gobernando ahora. Negro, te quiero agradecer mucho, te doy la mano, gracias por todo, un gusto tenerte. Igual. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.